Quiero tomarme unas copas, que vengan otras otras, pero nunca las olvidas. La pena que me aniquila, por dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de hermoso de sabor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace gana, con canciones y guitarra, yo la quiero saborear. Que no se apague la noche, y que se haga una costumbre en sufrir y también llorar. No pude lograr su amor, que gozó por el dolor, que me sirva más tranquila. La recuerdo con delirio, y me río del martirio, a no poder conseguirla. La pena que me hace gana, con canciones y guitarra, yo la quiero saborear. Que no se apague la noche, y que se haga una costumbre en sufrir y también llorar. Que no se apague la noche, y que se haga una costumbre en sufrir y también llorar. Un aplauso por Epa, compañero.